Primero quisiera presentarme, el nombre mío es Sandro José Márquez Monsalve y a partir de ahora voy a ser el docente facilitador en esta cátedra de Derecho Registral y Notarial. Quiero darle la bienvenida, muchachos, a esta casa de estudio, al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado. Y, bueno, evidentemente, pues nosotros en el pensum académico, curricular de la universidad, pues requiere que ustedes en el área de pregrado, pues conozcan los fundamentos básicos necesarios del Derecho Registral y Notarial. Yo considero, muchachos, que esta materia de Derecho Registral y Notarial, pues reviste de gran importancia para ustedes como estudiantes de pregrado en la carrera de Derecho, porque de alguna u otra forma va a sentar las bases. Es importante para ustedes, pues, en el ejercicio, ya que ustedes, pues, terminen y culminen su actividad académica, pues puedan realizar la actividad, el ejercicio de la profesión y tener las bases de esta materia que de alguna u otra manera significa, desde el punto de vista laboral, el de mayor amplitud, en mi opinión, porque no solamente la van a utilizar en el ejercicio libre de la profesión, porque evidentemente usted, en su despacho de abogado, pues va a asistirle, a auxiliarle en todo caso, porque esa debe ser la función primordial del abogado, auxiliar, brindarle el apoyo técnico jurídico al usuario que se presente en su despacho, de alguna u otra manera que le necesite para la redacción de un documento que se pretenda autenticar o que se pretenda protocolizar, no solamente en el ejercicio libre de la profesión, sino también desde el punto de vista empresarial, creo yo que constituye una herramienta fundamental para que usted, como profesional del derecho, pues pueda aplicarla y darle solidez, desde el punto de vista jurídico a la actividad que desarrolla desde el punto de vista empresarial, bien sea como un consultor interno o externo, la cualidad que se tenga allí, el derecho registral y notarial, pues reviste de gran importancia, porque constituye casi la cotidianidad del ejercicio de la profesión, del ejercicio de la abogacía. Ya nosotros ya ustedes en este punto, muchachos, de alguna u otra forma, pues ya han manejado la plataforma de la institución, ya ustedes están ya en un corte un poco más avanzado en el desarrollo de la carrera de la abogacía de derecho en esta casa de estudio, y ya ustedes conocen la plataforma y ya se han familiarizado con ella, ya ustedes allí han revisado cómo va a ser el plan de evaluación de esta materia y que se ha dividido en cinco módulos importantes. Ya, de hecho, ayer, muchachos, yo envié en la noche un correo avisándoles, advirtiéndoles que el día de ayer inició la primera actividad que ustedes deben desarrollar y que tiene una fecha de entrega que es esta semana, el 7 de febrero, el cual ustedes deben cumplir y así cada una de las actividades programadas y que deben ustedes ser muy puntuales con la entrega de ese material, porque de allí depende evidentemente la calificación que usted va a obtener y por consiguiente, pues aprobar o no la materia que usted está cursando. Allí ustedes tienen mis números de contacto, tienen el correo electrónico, el cual puede servir de comunicación para cualquier duda que ustedes tengan. Sí le voy a pedir, por favor, a aquel que tenga el micrófono encendido, si quiere lo desconecta, por favor. Perfecto, excelente. De manera de no hacer, de manera de no confundir, pues lo que se pretende transmitir, ya cada uno de nosotros va a tener una oportunidad de presentarnos y de conversar respecto al tema a desarrollar. Como les decía, bueno, allí tienen los números de contacto, muchachos, y el correo electrónico, de manera que sirva de base de conexión entre nosotros para cualquier información que se requiera con el desarrollo de las actividades que ya están programadas. Creo yo que no ha tenido ningún inconveniente, ninguno de ustedes, respecto al acceso de la información. Estaré en comunicación con ustedes a través del correo electrónico para advertirles, avisarles sobre la perentoriedad de las actividades a desarrollar. Ya para entrar en el desarrollo de la materia, nosotros evidentemente pues debemos comenzar definiendo lo que es el derecho registrado, y notarial. Al respecto, nosotros debemos citar tres posturas que yo considero de relevancia de aquellos autores que definen el derecho registral y notarial, y el primero podemos citar a Ramón María Roca Sastre, que es un jurista español de evidente trayectoria y tratadista en el tema de derecho registral y notarial, y él parte indicando que el derecho registral es de derecho civil. Ya les voy a explicar cuál es la tesis de él respecto a este tema, pero él refiere en su definición que es una institución del registro de propiedad inmobiliaria que regula la constitución, la transmisión, la modificación y la instrucción de los derechos reales. Este doctrinario refiere de que el derecho registral y notarial pues regula de alguna u otra forma la voluntad de las partes, es decir, en el momento de que los usuarios de los registros y de las notarías pretendan realizar algún acto allí en esas oficinas públicas, él refiere de que esa manifestación de voluntad que se transmite en esos documentos, que las partes pretenden que se le dé fe pública, necesariamente se refiere a una constitución, una transmisión o una modificación y la extinción, que es la esencia de un documento, lo que las partes transmiten allí en el documento, lo que el usuario, lo que el bien sea si hablamos de un documento de una compra-venta, para familiarizarnos con ustedes, en algún momento ustedes estoy seguro que tuvieron que firmar algún documento de la compra de un vehículo, de la compra de un inmueble, y allí, según este doctrinario Roca Sastre, pues se transmite esa manifestación de voluntad. Y el derecho registral y notarial regula esa manifestación de voluntad de los usuarios. En el caso de Alberto Domingo Molinario, él hace referencia en su definición a otro aspecto de gran importancia. Él refiere que es un conjunto de principios y normas que no solo regulan la voluntad de los usuarios, sino que también regulan la participación de las oficinas públicas. En este caso, las oficinas notariales y las oficinas en que registro. Y en la tercera definición de Guillermo Cabanelas, él agrega también otro elemento importante a la definición del derecho registral y notarial, y refiere que es un conjunto de normas reguladoras de las relaciones jurídicas relativas a aquellos bienes, actos para generar titularidad erga ognis. ¿Qué significa esto? Frente a todos. Entonces, de las tres definiciones, podemos rescatar tres aspectos importantes. El primero, en el caso de Ramón María Roca, refiere a cuatro elementos importantes. Una constitución, una transmisión, una modificación y una extinción de esos derechos que de alguna u otra manera los usuarios transmiten en los documentos que se pretenden autenticar o protocolizar. En el caso de Doctrinario Alberto Domingo Molinario, él agrega algo más que es la regulación de las oficinas públicas y en el caso de Cabanelas, pues el efecto que produce el documento protocolizado es el efecto erga ognis, es decir, frente a todo, frente a tercero. En consecuencia, nosotros podemos establecer una definición en conjunto de estos tres planteamientos, de estas tres definiciones de lo que es el derecho registral y notarial. Y podemos partir que el derecho registral y notarial es un conjunto de normas, de principios que regulan las oficinas públicas, bien sea registro y notariales, y que permiten, a través de esa normativa, brindarle seguridad jurídica a los actos que las partes pretenden llevar a esas oficinas públicas. Y nosotros decimos que es un conjunto de normas, muchachos, porque evidentemente el derecho registral y notarial requiere necesariamente un articulado, requiere necesariamente un compendio de normas, una estructura legal que exista para que, por favor, disculpen la interrupción, para que, por favor, exista esa estructura legal, y esa estructura legal está prevista en el artículo 202 de la Constitución Nacional, referente a cómo debe elaborarse una normativa. Allí en la Constitución Nacional, en el artículo 202 y siguiente de la Constitución Nacional, nos indican allí que para el proceso de formación de una ley debe haber una iniciativa, debe haber una discusión, debe haber una sanción, debe haber una promulgación, y debe haber una correspondiente publicación en la Gaceta Oficial para que tenga vigencia y tenga obligatoriedad ese dispositivo legal, salvo las excepciones previstas en la propia Constitución y en la ley referente a las leyes habilitantes. En Venezuela, el derecho registral y notarial se recoge en un instrumento principal, que es el decreto con rango, valor y fuerza de ley de registro y notaría, el cual fue publicado en Gaceta Oficial en noviembre del año 2014. Básicamente, pues esa es la definición, muchachos, respecto a lo que es el derecho registral y notarial, reviste gran importancia, lo dije hace un momento, porque de alguna u otra forma el derecho registral y notarial va a garantizar que las transacciones que pretendan hacer las partes, los negocios jurídicos que pretendan hacer las partes, de alguna u otra forma tengan la seguridad jurídica que se requieren. Y eso es lo que provoca el derecho registral y notarial, a través de los asientos, a través de la institución de la fe pública, que ya luego lo vamos a revisar, lo que se pretende es eso, que las instituciones garanticen el tránsito de las actividades jurídicas que las partes quieran realizar. Eso con respecto a la definición del derecho registral y notarial. Al final, muchachos, de la tarde de hoy, la intervención que se haga de esta hora académica, pues cada uno de ustedes se le va a permitir una intervención para conocerlos, para saber a qué se dediquen y de dónde son, porque nosotros pues damos o instruimos a diferentes personas que están en diferentes localidades. El segundo tema importante, luego de la definición del derecho registral y notarial, está basado principalmente a la naturaleza jurídica del derecho registral y notarial, es decir, cuál es la esencia de este derecho, y al respecto, pues los doctrinarios han señalado que el derecho registral y notarial lo constituye un conjunto de normas de derecho adjetivo y de derecho sustantivo. ¿Por qué decimos que el derecho registral es un conjunto de normas de derecho adjetivo? Porque evidentemente el derecho registral regula los procedimientos que se realizan en las oficinas públicas, bien sean los registros y la notaría. Cuando usted en algún momento debió dirigirse a alguna notaría, debió dirigirse a un registro público, un mercantil, un registro civil, allí, dependiendo de la solicitud que usted haga, pues va a iniciarse un procedimiento que obliga al funcionario a llevar o a culminar para después a usted entregarle el documento que ha solicitado que se le dé fe pública, bien sea para protocolizarlo o bien sea para autenticarlo. Eso son, por eso consideramos que el derecho registral y notarial es de derecho adjetivo. Pero también dice la doctrina que el derecho registral y notarial es de derecho sustantivo. ¿Qué significa esto? Que no solamente va a regular los procedimientos en las oficinas públicas, sino también va a garantizar o va a brindar seguridad jurídica a los usuarios que los actos que están realizando o que los actos que están solicitando se les autentique o protocolice, está cumpliendo con la formalidad de ley y se le está dando la certeza de lo que usted está realizando, le protege o está protegido por el Estado de manera de que no exista confusión en los derechos que usted pretende plasmar allí en el documento, bien sea si es un documento notariado, autenticado, bien sea si es un documento protocolizado. Eso respecto a la naturaleza jurídica del derecho registral y notarial. El segundo punto, muchachos, y aquí sí voy a pedirle la intervención de ustedes, ya luego de que hemos analizado el concepto de derecho registral y notarial, y luego de que hemos analizado también la naturaleza jurídica del derecho registral y notarial, la ubicación, en dónde podemos ubicar el derecho registral y notarial, es decir, dónde podemos ubicarlo desde el punto de vista jurídico. Algunas doctrinas refieren que el derecho registral y notarial es de derecho autónomo, o es un derecho autónomo, así como existe el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho civil, el derecho tributario, algunos autores, algunos doctrinarios, consideran que el derecho registral y notarial es de derecho autónomo, es decir, es totalmente independiente a cualquier otra rama. Hay otros autores que consideran que el derecho registral forma parte del derecho público, y consideran que es así porque el derecho registral y notarial regula las actividades, las relaciones que puedan existir entre las oficinas públicas, en este caso los registros y las notarías, y los usuarios o los particulares. Por eso se consideran que son, o que forman parte del derecho público. Hay otros que consideran que es de derecho civil. Estos que consideran que es de derecho civil manifiestan que el derecho registral y notarial regula, pero las relaciones que existen entre los usuarios. Por las manifestaciones de voluntad que ellos pretenden plasmar en los documentos, el derecho registral, al formar parte del derecho civil, es el derecho civil, en todo caso que constituye, digamos, la estructura del punto de vista jurídico para regular esas relaciones entre los usuarios y entre los particulares. Y hay otro que refiere a una mixtura, por decirlo de alguna manera, a una teoría ecléctica. Refiere de que el derecho registral y notarial, pues forma parte tanto del derecho público como del derecho civil. Ellos parten del hecho de que en la cotidianidad, en la actividad, en la práctica, el usuario no solamente existe una conexión o una relación entre las oficinas públicas, que sean los registros y las notarías, sino que también regula la actividad que realizan los usuarios y permiten de alguna u otra forma la intervención de la estructura jurídica prevista en el código civil, porque en el caso de las ventas, de los contratos de arrendamiento, de los contratos de obra, u otras características similares, u otro tipo de documentos, están regulados por el derecho civil. Entonces, yo quisiera en este momento, ya que tenemos 16 participantes en esta clase, hasta este momento, quisiera escuchar de ustedes, muchachos, la intervención de alguno, su opinión respecto de dónde ubicaría usted el derecho registral y notarial en estas cuatro tesis o en estas tres figuras que le he mencionado al respecto. No sé si alguien quiera dar su opinión. Su opinión es de importancia y quisiera escucharlo. No sé si alguien quisiera opinar al respecto. Buenas tardes. María, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Bien, bien, excelente, María. Profesor, en mi opinión, leyendo y viendo la lámina, considero que pudiese ubicarse como parte del derecho público y del derecho privado. Perfecto. Por cuanto, este, pienso que tiene las dos particularidades. Por el derecho público, pues, en vista de que regula esas relaciones entre el particular y el ente público como tal, el Estado, las notarías o el registro. Y por el derecho civil, pues, también tiene, desde el punto de vista privado, también porque son personas tanto jurídicas o naturales que están realizando un acto jurídico y, pues, forman parte también del derecho privado, ¿no? Entonces, para mí es como ambos conceptos, ¿no? Derecho privado y derecho público. No sé, es mi opinión. Bien, excelente, María. ¿Alguien más, por favor? Doraliza, buenas tardes. Buenas tardes. Ajá. ¿Quién interviene, por favor? Pascual. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Sí, señor. Muy buenas tardes, doctor. Y, ante todo, un placer compartir este espacio virtual con profesionales de su altura. Gracias, Pascual. Pues, profe, referente a esa inquietud acerca del derecho notarial y registral, pues, básicamente, escuchándolo, esta rama del derecho se deriva de lo que es el derecho público, ¿verdad? Y está consumado en lo que corresponde al derecho civil. Básicamente, como comentaba la señora que me antecedió, pues, básicamente, son esos contratos, ¿verdad? Esa formalidad que se realiza para poder generar esos actos, bien llamados protocolares, a nivel del registro y esa concepción que se tiene dentro de lo que es el oficio del derecho. Perfecto, excelente, Pascual. Excelente, así es. ¿Alguien más, por favor, que quiere intervenir? O dar su opinión al respecto. Le repito, la opinión de ustedes es muy importante. Este, no importa si acierta, estoy seguro que lo va a hacer, pero es importante escucharlo y así conocerlo. Por favor. María Polo, buenas tardes. Y así yo reviso si verdaderamente están conectados o no. O solamente hacen una apariencia de tener la conexión con la clase el día hoy y luego se retira. No sé si es así. No, doctor, aquí estoy, aquí estoy escuchando. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, mucho gusto. Ajá, ¿el nombre suyo es? María, María Margarita Polo. María Polo, María, buenas tardes. Ajá, buenas tardes, doctor. Si quiere, Cristian, por favor apaga el micrófono para escuchar a María, luego con muchísimo gusto lo escuchamos, ¿bien? María. Bueno, escucha, leyendo las opiniones y la doctrina, a veces resulta difícil ubicarlo porque lo veo que las tres opiniones o las tres doctrinas tienen razón desde el punto de vista que lo veamos. Yo le diría que es derecho público porque si nos basamos en lo que es la fe pública, que todos los actos que se suscriban en los registros y en la notaría dan fe pública y también tiene que ver con las relaciones entre particulares. Entonces, ¿entonces terminaría usted ubicándola en una mixtura del derecho público y del derecho civil? Y de, exactamente. Es decir, coincide con las tesis de los otros compañeros, ¿cierto? Sí, señor, igual. Sí, lo veo en este momento, como estamos apenas adentrando en el estudio de lo que son las normas jurídicas, pues ahí vamos madurando y tal vez tenemos nuestro propio criterio a la medida que avancemos en el estudio del derecho. Sí, sí. Pero por el momento yo veo que es mixto. Bien, perfecto. ¿Sí? ¿Cristia? Buenas tardes, Cristia. Buenas tardes, doctor. Bien, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro, Cristia. Pues sí, es evidente que el derecho a registrar notarial se ubique en el derecho público. No sé si estaré equivocado a lo que vaya a decir, pero por lo menos en mi carrera aplica mucho lo que es una parte de la administración pública. También porque se considera pues que también hace mucho eso en la administración pública porque nosotros también nos basamos en lo que es este, en las actuaciones también, digamos, no es muy, muy, muy enfocado, pero sí en la parte de registro también. Lo ubico evidentemente en la parte de... Solo en el derecho público. Derecho público. Bien, perfecto. Bien, excelente. ¿Alguien más, por favor? Hay 13 participantes en este momento conectados. ¿Aleida Sánchez? ¿Aleida? Sí. Bueno. Ah, Rosmar Torres. Sí. Sí, me escucha, profe. Fuerte y claro, Roma. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Yo creo que pertenece al derecho público y al derecho privado porque rige las relaciones entre personas y también rige las relaciones entre las personas y las instituciones del país. Perfecto, muy bien. A la hora de hacer el derecho público. Bien, excelente. ¿Alguien más? Bueno, fíjate, hay... Buenas tardes. Ah, buenas tardes. ¿Quién? Buenas tardes. Está Leida Sánchez, doctor, ¿cómo estás? No le escuché. Muchísimas gracias. Ajá. Es Aleida Sánchez. A Leida, a Leida, a Leida. Sí, a Leida, buenas tardes. Sí, doctor, maravilloso, maravillosa esta clase. Soy funcionaria de un registro y conociendo, pues, años de servicio, viéndolo de esta manera, es muy puntual por cuanto a las posiciones de la gente. Aquí se explica. Cuando se dice que es una relación de particulares entre entes públicos y hay una voluntad entre particular, efectivamente, trabaja en un mercantil primero, y sí se ve la voluntad de darle la fe pública a una asamblea, a cualquier acto jurídico que llegue al caso. La materia notarial, pues, poco la maneja, pero sí es maravilloso lo de la rama del derecho civil en cuanto a esas manifestaciones que se presentan. Claro. Bueno, hay un participante que mencionaba a la fe pública, luego vamos a revisar ese tema, a conceptualizarlo allí, porque en todo caso viene siendo la consecuencia directa de los actos que se realicen tanto en los registros como en la notaría. Sí, señor. No sé si alguien más quiere participar, por favor. Wilgar, veo que se está conectando ahorita. Wilgar, buenas tardes. No sé si ya… ¿Me escucha? Bueno, vamos a… Ahora sí le escucho. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Mucho gusto. William Graván. Buenas tardes. Un gusto para todos. De acá de Caracas. Bueno, estoy iniciando el curso. Estuve un poco de problema para conectarme porque estoy aquí en Caracas y la conexión es mala, pero bueno, estoy interesado en la materia y por ahora no tengo preguntas, pero escuchándolos a todos, ¿no? En alguna oportunidad hice la cajera de derecho, pero ahorita las estoy retomando otra vez de medio. Qué bueno, lo felicito. Gracias, doctor. Muy amable. Bien. ¿Alguien más quiere dar una opinión al respecto o participar? Bueno, miren, como les dije hace un momento, muchachos, pues alguien mencionó la fe pública. Ese es un concepto junto con la publicidad. El principio de publicidad previsto en el artículo 9 de la ley del decreto con rango, valor y fuerza de ley del registro y notaría es la esencia de la actividad de los notarios y de los registradores. La próxima semana ustedes tienen una actividad, deben realizar una exposición. Me imagino que ya ustedes evaluaron allí el tema. Se va a hablar básicamente de los principios del derecho registral y notarial y allí van a conseguir la publicidad o el principio de publicidad. Respecto a la fe pública, la vamos a estudiar en la tarde de hoy, pero un poco más adelante. Pero respecto a lo que les preguntaba hace un momento, la obligación del derecho registral y notarial, aquellos que afirmaron que el derecho registral y notarial se encuentra en el derecho público, pues también hay una postura al respecto y se respeta esa postura porque evidentemente el derecho registral y notarial nace con ocasión a la injerencia del Estado, del gobierno, de regular la relación que debe existir entre las oficinas de carácter público y los particulares. Pero no queda solo allí. También forma parte del derecho privado o del derecho civil porque regula la esencia o la naturaleza de los actos propios que se pretenden autenticar y protocolizar. Entonces, por tanto, el derecho registral y notarial forma o tiene como su ubicación tanto en el derecho público como en el derecho civil o el derecho privado. El otro tema de gran importancia respecto al desarrollo de la materia de derecho registral y notarial son las principales características de esta rama o de esta materia. En primer lugar, refiere que es de orden público. También quisiera una intervención de parte de ustedes ahorita. Sé que, como me dijo una compañera, están iniciando en lo que es la carrera o el estudio del derecho. Sin embargo, yo quisiera escuchar una opinión de ustedes respecto a lo que son normas de orden público. Si alguien, por favor, me puede dar su opinión respecto a eso. Allí, inclusive, en la lámina se refiere al tema en particular, pero quisiera que me explicara alguien, por favor. Cristian, usted. Sí, doctor, cuando hablamos de orden público, bueno, lo voy a calificar como en mi ámbito de trabajo, que es el normal desenvolvimiento de las instituciones que hacen vida en el Estado. También podemos hablar de un normal desenvolvimiento de los servicios básicos que también funcionan en el Estado. Pero si lo podemos enfocar en el derecho registral y notarial, pues no tengo un concepto así para decirlo aquí en este momento, así de una vez. Pero sí, cuando hablamos de normas de orden público serían como unas normas de convivencia, ¿no? Unas normas de... Excelente. En donde exista una justicia y equidad, ¿no? Porque podemos aplicar justicia, pero también podemos aplicar también la equidad, que las cosas sean de parte y parte, ¿no? Entonces, tú dices algo de gran importancia, la convivencia. Aleida, ¿nos puede agregar algo aquí con respecto a las normas de orden público? Sí, profesor, en cuanto... Sí, doctor, perdón. En cuanto a lo que dice aquí el compañero, efectivamente, por la experiencia en la oficina, en cuanto a la... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? A la aplicación de ciertas normas que nos da la ley, no de habla ni materia, como está allá en la oficina. ¿Perdón? Le escucho, no, yo le escucho, yo le escucho. Que su experiencia... Ah, ok, profesor. Sí, 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 se aplica en diferentes en cuanto a la ley, lo que se le puede aplicar a una firma personal, lo que se le puede aplicar a una compañía, lo que se le puede aplicar a un poder. ¿Sí? Son diferentes actuaciones y para cada una hay un tipo de reglas, de normas, de requerimientos que cada día el Estado, como la oficina de Sarence Central, nos emite prohibiciones circulares que son las que cada vez se van actualizando. Entonces, esa sería como una de las normas que manejamos nosotros como oficina para el cumplimiento de cada una de las funciones en las que ofrecemos allí. Perfecto. ¿Cuánto trabaja? No sé si alguien más quiere intervenir, Wilgar. Sí, no, por ahorita no, doctor, oye. Entonces, vamos a desconectar el micrófono. Wilgar, disculpe la sugerencia de manera de poder... para no hacer interrupción allí. Bien. Bueno, fíjate. Cuando yo le preguntaba qué son normas de orden público, ambos aciertan. Bueno, dice Cristian, la convivencia y Aleida dice, la instrucción desde el punto de vista administrativo, el Sarence, el servicio autónomo del registro de notarías, pues constantemente está evaluando el desarrollo cotidiano de los registros de notarías. Pero básicamente las normas de orden público, según el artículo 6 del Código Civil, son aquellas que no pueden modificarse ni relajarse por convenios entre particulares. Por eso una de las características del derecho de registro de notarías, en esencia, es que sus normas son de orden público. No puede modificarse ni alterarse por convenios entre particulares. Solo imaginemos, usted a Aleida, que trabaja allí en ese registro mercantil, que las partes pretendan a su voluntad llegar allá a su despacho, a su lugar, a su sitio de trabajo, a pretender protocolizar documentos que no cumplan las formalidades de ley. Por ejemplo, que no esté visado por el abogado. Empezando por allí. Una de esas características, que es un requerimiento previsto en la ley de abogados, inclusive en el propio reglamento de los registros y las notarías, que prevé esa exigencia como una formalidad. Entonces, en principio, el derecho de registrar y notarías es de orden público. Perfecto, muchachos. Sí, perfecto. En segundo lugar, decimos que el derecho de registrar y notarías es de publicidad o el regulador de la publicidad. Y eso también tiene una característica fundamental porque permite de que la comunidad, que, digamos, el colectivo, conozca qué actos han sido protocolizados y qué actos han sido sujetos de autenticación. La publicidad es uno de los principios fundamentales del derecho registral y notarial porque permite que la comunidad, que el colectivo, que el público en general, conozca la existencia de un derecho real sobre un bien. Si tratamos, si especificamos o utilizamos como ejemplo un bien inmueble, una casa, el derecho registral inmobiliario, en el principio de publicidad, permite que los particulares conozcan qué gravámenes existen sobre ese inmueble y no caigan en estafas o confusiones respecto a la tramitación o la intención que se pretende adquirir la propiedad de ese inmueble o que existan prohibiciones de enajenar y grabar sobre ese bien. Por eso decimos que el derecho registral es regulador de la publicidad. También decimos que el derecho registral es legitimador porque impone credibilidad en el registro y eso tiene que ver mucho con la fe pública. La fe pública permite dar confianza en los actos, en los usuarios, tener la confianza de que el acto que se está realizando es conforme a la ley. Y en segundo lugar decimos que es un derecho protector porque dando lugar al contenido registral prevalece la realidad jurídica que debe existir en los actos que desarrolla la administración pública. Respecto a la relación del derecho registral y notarial con otras ramos del derecho, podemos en principio relacionarla con el derecho civil. Ya nosotros hemos hablado ya hasta este punto del desarrollo de la materia que evidentemente el derecho registral y notarial guarda gran importancia con otras materias, en especial el derecho civil, el derecho constitucional, el derecho bancario y otras ramas que ya vamos a revisar ahorita. ¿Y por qué guarda relevancia con el derecho civil? En principio, muchachos, los actos que se protocolizan, los actos que se autentican están desarrollados en el Código Civil Venezolano. Por eso decimos que el derecho registral guarda relación con esta rama del derecho o con el derecho civil. En segundo lugar, decimos que el derecho registral y notarial guarda relación con el derecho constitucional porque evidentemente el derecho constitucional asienta las bases o establece las bases de cualquier estructura jurídica. Por ejemplo, el artículo 156 de la Constitución Nacional respecto a las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional, entre una de ellas establece la facultad para establecer las normas que son necesarias en la organización de los registros y de las notarías. Pero no solamente en la organización de los registros y notarías, a través de una oficina principal que es el SAREN, ya más adelante vamos a revisar qué es esta oficina, sino también el pago del impuesto o la recaudación de los impuestos que se obtienen con ocasión de los actos de protocolización o de autenticación. Entonces decimos que guarda relación con el derecho constitucional porque en principio la Constitución establece las normas, los principios básicos para desarrollar esta materia. Pero también encontramos en el artículo 112 y 115 en la Constitución Nacional, específicamente en el 112, la libertad de comercio. Si existe libertad de comercio, pues entonces podrán ir al registro mercantil a realizar el acto constitutivo que corresponde para usted iniciar su actividad comercial, evidentemente cumpliendo los requisitos que el registro mercantil le exija. Pero así entran las bases desde aquí, pues la libertad del ejercicio del comercio. Desde el punto de vista constitucional ya el Estado venezolano permite que cualquier ciudadano pueda iniciar una actividad desde el punto de vista comercial que sea lícita y sea legal. Y con el artículo 115, referente al derecho de la propiedad, porque evidentemente el Estado venezolano garantiza el derecho de los propietarios de mantener la titularidad de ese derecho real sobre ese inmueble, evidentemente a través de los registros inmobiliarios, una vez que usted realiza la protocolización de ese documento. Con el derecho bancario, evidentemente, porque la constitución de estas instituciones financieras requieren de alguna u otra manera el derecho registral y notarial al consolidarse con esta normativa para poder desarrollar, para poder formar este tipo de instituciones. Con el derecho mercantil, con el derecho laboral y con el derecho público, pues cada una de estas con ocasión a la intención que se pretende de cada uno de los usuarios. Con el derecho mercantil, pues ya lo comentábamos en su momento, la libertad existe desde el punto de vista de los usuarios, de los interesados, de iniciar su actividad comercial desde el punto de vista laboral. Podemos hacer como ejemplo los contratos que existen en materia laboral, contratos de trabajo, las normas que deben existir allí, los pagos, las formas de pago, evidentemente está establecida en el derecho laboral, los salarios, que deben... Tiene que haber aquí una función, Román. Ajá, F4. Escuchamos al licenciado Román. Ajá, ya va aquí a la pregunta. Sí, por favor, le escuchamos. No sé si quiere hacer alguna intervención. Profesor, buenas tardes a todos. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Pues, muy bien, gracias a Dios. Agradezco a integrarme a la clase, pues, algunos detalles de luz en el sector, pero ya estamos activos. Perfecto, perfecto. Bien, bueno, bienvenido entonces. Si quiere, desconecta el micrófono, Robert, para poder continuar con el desarrollo de la materia, si es tan amable. ¿Listo? Bien. Bueno, les he explicado con respecto al derecho laboral, les decía ahorita, cuando usted va a autenticar un documento que tenga que guarde relación desde el punto de vista laboral, debe materializarse o constituirse en el documento, pues, ¿cuáles son los derechos que va a tener ese trabajador? Y, evidentemente, pues, eso se va a extraer de la norma desde el punto de vista laboral. Con el derecho público, ya lo estudiamos hace un momento, por cuanto de alguna u otra manera, regula las relaciones que existen entre las oficinas públicas y los usuarios. No está en la lámina, pero también debo agregar que el derecho registral y notarial guarde una estrecha relación con el derecho tributario, porque, evidentemente, las actuaciones o los actos que son susceptibles de protocolizar, que son susceptibles de autenticar, pues, erogan un pago de un impuesto que va al fisco nacional. Entonces, por tanto, pues, guarda estrecha relación también con el derecho tributario. ¿Alguna pregunta hasta ahora, muchachos? ¿Ninguna? Bien. ¿O alguien quiera participar, intervenir nuevamente? ¿Alguna sugerencia? Sí, doctor. Le escucho. Ajá, Cristian. En uno de los ítems, yo me enfoqué en el derecho constitucional, ¿no? Ajá. Porque esto es para dejar en cuenta, ¿no? Es como para dejar en cuenta, doctor, que en el derecho... ¿Te refieres a lo que se está proyectando allí, verdad? En las relaciones que se tienen... En las relaciones que tiene el derecho constitucional, ya que tenemos que hacer énfasis que en el derecho constitucional hay una parte que habla de la supremacía constitucional, en donde la norma suprema es la Constitución, ¿verdad? Y, obviamente, pues, a partir de ahí es que se regula todo lo que estamos viendo ahorita, lo que es el derecho civil, el derecho... Es así. Evidentemente, pues, el derecho constitucional sienta las bases de toda la estructura normativa de un Estado. De allí, pues, nacen los principios que luego se van a desarrollar en las diferentes ramas jurídicas, civil, penal, administrativo, tributario, y, por supuesto, derecho registral y notarial. Pero ahorita, más adelante, cuando veamos las fuentes del derecho registral y notarial, vamos a observar que la principal fuente desde el punto de vista legislativo y entre ellas, pues, está la Constitución. Creo yo que ustedes ya han revisado hasta este momento la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Ya han escuchado algo al respecto. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, bueno. Ahora, el otro tema a desarrollar son las fuentes del derecho registral y notarial. Uno de los conceptos y por qué revisamos este tema de la fuente del derecho registral y notarial, porque, evidentemente, nosotros debemos conocer la esencia del por qué nace el derecho registral y notarial y de dónde nace el derecho registral y notarial. Hay una de las definiciones, digamos, comunes, por decirlo de alguna forma, o que constituyen lo elemental de definir lo que es una fuente, las escuelas de pregrado, así lo han definido, que es donde brota el agua. Ese es el primer concepto que estoy seguro que a ustedes no se les va a olvidar cuando usted ya esté ejerciendo el derecho, la abogacía. La fuente es donde brota el agua. Pero así como la fuente del agua origina, que se ella emana, donde ella emana, pues también si lo transpolamos, lo llevamos analógicamente al mundo jurídico, pues nosotros vamos a decir de dónde nace el derecho registral y notarial. Hay varios antecedentes al respecto. Uno, derecho natural, derecho escrito y un anglosajón. Ya vamos a revisar este tema. Con respecto al derecho natural, básicamente se refiere a la moral y la justicia, porque el hombre necesita eso. El hombre, la esencia humana, la esencia, la sola esencia humana, pues requiere de que exista cohesión, Cristian lo decía ahorita, partiendo de la convivencia. El hombre necesita que existan unas reglas de conducta que permitan, desde el punto de vista, inclusive obligatorio, mantener la comunidad en armonía. En segundo lugar, de derecho escrito, porque esa estructura normativa no debe estar en el espacio, muchachos. No debe estar allí a que si la vemos, no la vemos, si la podemos palpar o no la podemos palpar. No debe haber una estructura jurídica, una normativa especializada en cada tema en particular que imponga las reglas y que sean conocidas por las partes. Es la ley, y en este caso, en el derecho registral y notarial, entre otras normas, pues principalmente rige el decreto con rango y fuerza de ley del registro de notarías, que tiene, digamos, las columnas de lo que es esta materia. Y el derecho anglosajón tiene una particularidad de gran importancia y tiene que ver con la jurisprudencia. En Inglaterra, en la época donde se comenzaba el desarrollo del derecho, se le daba más importancia a la jurisprudencia que a la propia ley. Ahora yo quiero preguntarle a ustedes, muchachos, los que no han participado, ¿qué es jurisprudencia? Si conocen este tema, si saben este tema, de los que no hayan participado, por favor. Hay 16 personas conectadas en este momento. Bueno, doctor, bueno, doctor, ahí podríamos acotar como comentario, pues que todas las jurisprudencias son aquellas sentencias o cosas juzgadas que nos sirven de base para tomar una decisión en la misma o que presente la misma situación. O sea, por eso es que en el pasado cuando existía la Corte Suprema de Justicia, la misma fue derogada y fue creada en el Tribunal Supremo de Justicia porque la misma contenía algunas anomalías sobre algunas sentencias que creaban una jurisprudencia, vamos a decirlo así, que no tenía la debida aplicación de la ley o que contenía vicios. Entonces, en el momento que se deroga esa Corte Suprema de Justicia, pues vamos a decirlo así, se derogan de la misma manera toda esa jurisprudencia y es el Tribunal Supremo de Justicia que empieza a crear una nueva jurisprudencia con un basamento de ley nuevo basado también en la Constitución actual de 1999 y por eso es que las tres fuentes del derecho como bien se explicaba eran el derecho natural que era, o sea, todo lo que nosotros tenemos como derecho, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a no ser maltratado, luego viene el derecho escrito que es lo contenido en todas las leyes que ya han sido discutidas, aprobadas, siempre conservando el rango sublegal si existe una Constitución. Por eso es que se habla que el derecho a los ajos, porque en Inglaterra, si mal no recuerdo, no hay una Constitución y por lo tanto todo debe basarse en la jurisprudencia. Bueno, ¿alguien más quisiera intervenir al respecto de la definición de jurisprudencia? Sí. María. Sí, yo agregaría que la jurisprudencia pues es dictada por la Constitución Suprema y a través de la Sala Constitucional son los únicos facultados para desaplicar algún artículo o modificar algún artículo de la ley y tiene carácter vinculante. Bien, perfecto, excelente. Así es, excelente. ¿Alguien más? Bueno, miren, felicitarles. No sé si alguien más quiere intervenir. Excelente la intervención de ustedes, muchachos. Así es, las jurisprudencias son decisiones de los tribunales de la República que de alguna u otra manera pues inciden en la actividad que normalmente nosotros desarrollamos. María hace una reflexión importante al igual que el compañero que intervino hace un momento con respecto a lo vinculante de una decisión. De hecho, las propias decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia especialmente de la Sala Constitucional inclusive de otra sala por ejemplo la Sala Social establecen la vinculación que debe existir o que debe tener esas decisiones incluso la obligatoriedad de esas decisiones donde instan a los demás tribunales de la República al fiel cumplimiento y acatamiento de esa sentencia que ha sido emanada. Entonces, evidentemente la jurisprudencia como lo mencionábamos hace un momento ahorita vamos a revisar las fuentes formales del derecho registral y editorial ya está proyectada allí en su pantalla la jurisprudencia la jurisprudencia es eso la jurisprudencia en todo caso es las decisiones de los tribunales que inciden en la inclusive inciden en las demás decisiones de los demás tribunales a los efectos de que todos seamos juzgados bajo las mismas condiciones y bajo las mismas circunstancias que no haya ninguna diferencia de hecho inclusive ustedes se van a dar cuenta de que la jurisprudencia es utilizada como herramienta en el ejercicio de la profesión para hacer valer el derecho que usted está peticionando o el petitorio que usted está planteando en un tribunal la jurisprudencia usted como profesional del derecho la utiliza es una herramienta idónea junto con el desarrollo de la ley para usted hacer valer el derecho que usted está reclamando del usuario que usted está representando perfecto hasta ahora ¿verdad muchachos? ¿estamos claros hasta ahorita? ¿alguna pregunta adicional? ¿no? bueno fíjate respecto a las fuentes continuando con esto pues hablamos allí de las fuentes formales y fuentes materiales reales y fuentes históricas las fuentes materiales perdón las fuentes formales las podemos dividir en la legislación costumbre jurisprudencia y doctrina evidentemente la legislación pues viene siendo el compendio de leyes que ha sido creada para regular una materia en específico en materia de derechos registrados material ya les he dicho a ustedes que lo constituye en principio la ley de registro de notarías la costumbre evidentemente la costumbre es fuente del derecho porque todo aquello que sea cotidiano todo aquello que de alguna otra manera a través de la evolución del desarrollo humano ha considerado que se vuelve permanente es necesario regularlo y es necesario regularlo para que no haya como decirlo para que no haya no se tergiverse los caprichos o las intenciones de los particulares sino que todos estemos en la misma condición esa costumbre necesariamente también debe ser considerada como fuente del derecho la jurisprudencia lo hablábamos ahorita el significado de una jurisprudencia las decisiones emanadas de los tribunales y por supuesto la doctrina porque la doctrina de alguna u otra manera pues hace un estudio profundo de cada una de las instituciones desde el punto de vista del derecho registral y la notarial hay doctrina referente a este tema donde se estudia los principios básicos del derecho registral la evolución del derecho registral como lo vamos a revisar ahorita y las fuentes materiales tomen en cuenta lo que es la sociedad y el momento actual de cada de cada país por decirlo de alguna manera de cada sociedad no podemos comparar sociedades en otros países con la nuestra cada uno tendrá una particularidad de hecho el legislador patrio ha recogido en un solo instrumento tanto el derecho registral como el derecho notarial a diferencia de otros países como el peruano donde efectivamente hay instituciones diferentes a cada una de estas materias inclusive hay tribunales formados que regulan el derecho o las instituciones registrales y notariales nosotros aquí en Venezuela aún no contamos con esos tribunales especializados pero si hay tribunales de primera instancia civil mercantil y otra con otra competencia que regula o que tiene la competencia por la materia para regular este tipo de actividad y las fuentes históricas pues evidentemente pues nace o es de donde se origina el derecho registral y notarial yo puedo decirles que el derecho registral y notarial nace como una necesidad humana de plasmar en los documentos en un documento específico esa manifestación de voluntad de las partes que de alguna u otra manera le da garantía a las partes del acto que está materializando y nace yo inclusive me atrevo a asegurar que desde que el hombre conoció de la escritura y la lectura a partir de allí nace la necesidad también de plasmar las negociaciones y los actos que deban realizarse por escrito ahora lo que comentaba Cristian y otros compañeros la fuente del derecho pero desde el punto de vista de su jerarquía en este caso pues evidentemente tenemos la constitución esto es lo que en doctrina se conoce como la pirámide de Kelsen la constitución nacional pues evidentemente es la norma suprema y de alguna u otra forma pues establece los principios básicos la estructura es la columna vertebral de la estructura jurídica de un país los tratados internacionales también algunos de los compañeros también algunos de ustedes mencionaban la importancia de los tratados internacionales y algunos mencionaban la supraconstitucionalidad el artículo 23 de la constitución nacional establece que en materia de derechos humanos pues se debe aplicar con preferencia a los principios establecidos o desarrollados en Venezuela en materia de derechos humanos y por eso se habla de la supraconstitucionalidad otro tema pues son las leyes formales creadas en este caso por la asamblea nacional con el proceso de formación de una ley que les mencionaba hace un momento previsto en el artículo 202 y siguiente de la constitución nacional o a través de una ley valibilitante y la jurisprudencia y la costumbre como ya lo hemos mencionado eso con respecto a la a la a la fuente del derecho registral y notarial ahora bien respecto a la evolución histórica del derecho registral y notarial nosotros debemos revisar de dónde nace el derecho registral y notarial en Venezuela vamos por cuestiones de tiempo en el material ustedes que deben presentar van a desarrollar la evolución histórica del derecho registral cómo nace las oficinas en el derecho romano en el derecho egipcio cómo aparece el derecho registral pero ahorita vamos a evaluar o a conocer cómo nace el derecho registral en Venezuela evidentemente antes de la independencia de Venezuela pues el derecho registral y notarial no se conocía como una institución sino al contrario era impuesto por decirlo de alguna manera había una imposición desde el punto de vista legal y por la colonia por reinato español y de alguna otra forma pues se basaba principalmente en la recaudación de impuestos posteriormente esto fue modificando fue realizando ciertas adaptaciones el desarrollo del derecho registral y notarial y aparece en las oficinas de los escribanos serían los primeros funcionarios notariales y registrales que existieron en Venezuela que tenían una función importante que era dejar por escrito los actos que las partes pretendían regularizar y esta actuación era propia o casi exclusiva a aquellos que tenían conocimientos de lectura y escritura luego el derecho registral aparece en 836 el primer código de procedimiento civil de Venezuela y regula someramente o de manera muy tímida la actividad de derecho registral y notarial luego ya en el código de procedimiento de 1916 ya se establece allí las primeras instituciones tanto de registro como de notaría se comienza a creer y a crear lo que es la fe pública que ya vamos a conversar de ese tema hasta que en 1952 por un decreto presidencial pues ya comienza a crearse las primeras oficinas en Caracas específicamente las primeras notarías por la necesidad que se tenía de darle autenticidad a los actos que requerían las partes ya en el 2014 ya lo he dicho varias veces pues entra en vigencia la ley que actualmente pues rige el derecho registral y notarial en principio yo puedo decirles muchachos que la primera oficina de registro de notaría se le daba a lo que se conocía como los escribanos o las escribanías esos serían los primeros notarios que existieron en Venezuela eran muy pocos de hecho existían casi 10 o 12 dice la doctrina especializada en la materia porque la distancia de un lugar a otro era muy difícil acceder a esas oficinas y también yo digo por la ignorancia los trámites se realizaban de una manera casi que de palabra te entrego esto yo le recibo esto y la palabra pues formaba de alguna u otra manera o era tenía carácter de ley entre esas partes luego se fue desarrollando por la importancia que tenía de garantizar los actos públicos ahora yo le mencionaba y para terminar nos quedan 5 minutos muchachos respecto a lo que es la fe pública es una consecuencia de la actuación tanto de la notaría como de los registros la fe inicialmente proviene de latín que significa confianza y tiene su origen o un origen desde el punto de vista religioso la fe evidentemente uno la tiene o tiene la confianza de la existencia de algo o de alguien porque así se lo han asegurado usted lo ha entendido de esa manera entonces desde un inicio esta palabra este vocablo fe viene porque se lo han inculcado usted lo ha entendido de esa manera y usted tiene confianza en eso de igual manera ese concepto de fe de esa definición principal lo podemos transpolar lo podemos llevar a punto de vista jurídico y decimos que la fe es la confianza que transmite el funcionario público en este caso el notario al autenticar un documento o el registrador al protocolizar un documento la confianza que transmite el funcionario con ocasión al documento allí ¿cómo se llama? protocolizado pues el documento que se ha legalizado entonces eso es lo que se conoce como fe pública y yo quisiera ya estos últimos tres minutos muchachos sé que el tiempo de verdad pasa volando quisiera preguntarle si tienen alguna duda al respecto del material que se ha desarrollado si tienen alguna duda respecto a los módulos que se han señalado en la plataforma no sé si alguien quiere realizar alguna intervención final bueno doctor quería no sé preguntarle también ¿no? que muchas veces cuando los abogados forman parte como auxiliares en la vamos a decirlo así en la declaratoria en la elaboración de algún documento ellos también prestan la fe pública sí pero esa fe pública es única y exclusiva del funcionario nosotros los abogados lo que aplicamos en la redacción del documento es la técnica jurídica para garantizarle al usuario en el caso de una compraventa del comprador y el vendedor de que la transmisión de su voluntad se está haciendo conforme a derecho pero el único que puede dar fe pública son los funcionarios está establecida en la ley artículo 9 y artículo 63 en el caso claro o sea yo le acoto eso porque muchas veces cuando se elabora un documento la persona pues pronto puede decir no tiene hijos y resulta que tiene hijos y a lo mejor pues a pesar de que casos ocurridos en el tema de los tribunales del derecho civil cuando van a un divorcio entonces deben recurrir a una instancia superior o decir a otro tribunal por ejemplo en este caso Bolívar deben recurrir o debían recurrir a San Cristóbal para hacer un divorcio entonces para salir más rápido de ese tema pues decían aquí en San Antonio ante el tribunal acá civil lo que pasa es que allí se connota un poquito con la transparencia del acto si usted como abogado usted va a pretender hacer valer los derechos de su cliente usted tiene que hacerlo conforme a la verdad eso es un principio fundamental usted no puede ir allí con engaños porque lamentándolo mucho eso no va a prosperar ¿si me entiende? no sé si es más o menos lo que usted me plantea si, si, más o sea porque es que hemos visto algunas situaciones así entonces pues obviamente el abogado pues vamos a decirlo así actúen a la fe y eso ustedes que son estudiantes de pregrado deben corregirlo no deben participar en ese tipo de situaciones mira ya se nos está acabando el tiempo muchachos para mí es un gusto haber compartido con ustedes la tarde de hoy quiero felicitarles nuevamente por su asistencia yo sé que muchos muchos trabajan fíjate yo veo en el caso tuyo en el caso de Cristian están allí en su oficina algunos en la casa y de verdad yo les agradezco la participación les agradezco también la puntualidad con las actividades programadas ya se los dije muchachos allí depende la calificación que ustedes tengan y bueno nada desearles una feliz tarde no sé si a alguien más nos queda algo más de tiempo nos acompaña hoy el ingeniero el técnico especialista en este tema y es el que nos advierte sobre el tiempo y no queremos que la clase quede en el aire bien ¿alguien más quiere intervenir? nos dan cinco minutos hay un otro tema particular profesor le escucho ¿sí? a Leida perfecto algo que también quería sí sí gracias algo que quería compartir también en cuanto a las publicaciones que usted hizo mención anteriormente es algo que nosotros lo establece al emitir una cosa certificada y algún documento ya escrito a la parte final donde el registrador da su vez pública que es constante fiel exacto es original y se debe publicarse esto es muy importante porque nosotros manejamos por ejemplo una empresa de mayor número de accionistas o que no esté presente el 100% eso varía ¿verdad? debe tener una convocatoria publicada en prensa eso es un requisito importante indiscensable para la protocolización de una alta asamblea por ejemplo voy a dar un ejemplo de centro clínico una línea de transporte de personas llanos ¿verdad? este tipo de empresas manejan por lo general las publicaciones de la convocatoria también en cuanto a las publicaciones una vez la persona formalice su acto de inscripción de una compañía anónima debe ser publicada su acta constitutiva y sus posteriores modificaciones eso es algo que quería acotar porque está muy bueno el tema excelente fíjate yo les mencionaba esa es una de las características principales la publicidad porque todos toda la comunidad tiene que conocer lo que pasa es que a veces el usuario mira y por eso yo les decía al inicio mira el derecho a registrar la notaría verdaderamente tiene un campo laboral en ejercicio de la profesión con un dossier de oportunidades en una amplitud porque el usuario evidentemente debe recurrir a su despacho y usted para responderle al licenciado Eurípides debe ser lo más profesional y técnico posible para brindarle la asistencia jurídica que el usuario requiere garantizarle los derechos que él pretende bien constituir o pretende renunciar o transferir o adquirir inclusive entonces eso de alguna u otra forma lo hace usted el abogado en todo caso viene del auxilio si usted busca allí la definición de abogado lo van a definir como el auxilio que usted debe realizar frente al usuario cuando usted tenga su oficina cuando usted tenga su despacho de abogados allá usted va a atender allí a la persona y debe transmitirle confianza inicialmente de que el derecho que él pretende transmitir o constituir se está haciendo ajustado a derecho es una garantía para él y es un deber suyo como profesional del derecho hacerlo de esa forma bien alguna otra pregunta otra cosa que quería también acotar profesor en cuanto a la importancia de la fe pública se está presentando una función muy importante que lo tienen todos los registros y todas las notarías es las copias certificadas cuando se hay un expediente del año 50, 70, 60 ya están deteriorados ¿qué pasa? emitimos una copia certificada donde el registrador de la fe pública que consta es su original eso ocurre mucho en los registros civiles también que es el sello húmedo y la firma del registrador donde aparece todo lo que es a la fecha se requiere en algunos casos para la fecha de hecho fíjate la fe pública ya está proyectada y en su pantalla se divide en dos maneras o en dos tipos una originaria y una derivada la originaria es propia de lo que el funcionario está recibiendo está constatando en ese momento y da fe pública de eso de hecho cuando usted revisa los documentos autenticados dice allí presentado para su autenticación y devolución porque es de jurisdicción voluntaria mientras que la derivada hace referencia a lo de la ley las copias certificadas ya el acto está ya en su despacho sin embargo usted da fe pública a través de una copia certificada del instrumento que le están solicitando ¿alguien más quiere intervenir? bueno muchachos nuevamente les reitero el agradecimiento hacia ustedes de haber participado el día de hoy la tarde de hoy por último pues quiero desearle una feliz exitosa y productiva tarde que tengan feliz día